Pien sentada arriba, para abajo Erga, Erga, Erga Se va, Erga, Erga Quíten chala, Erga, Vuelta Erga, Erga, Vuelta Erga, Erga, el barro a la fiesta Erga, Erga A Erga, Erga, Erga Erga, Erga Erga, Erga ¡Pamá que me viene viendo, mi mamá! ¡Van, dale que empezó! ¡Esta es cual buena que respaga, Juan! ¡Sacate, bonita!